El trabajo binacional con Estados Unidos y el heroico Cuerpo de Bomberos en Tijuana es establecer procesos de respuesta y estandarizar situaciones de acción en común, comentó su director Carlos Gópar Uribe. También mencionó que dicha línea consiste en que se activen los salvavidas de San Diego e Imperial Beach, en la que Bomberos en Tijuana, por ser una ciudad que está en la frontera. Atiende casos especiales como son búsqueda y rescate. Este cuerpo de bomberos cuenta con división especial de búsqueda y rescate en zonas agrestes, con división de bomberos forestales y división de buzos de profundidad. Bomberos Tijuana tiene una estación central y 16 estaciones. 15 son de respuesta a incendios y una de división de rescate acuático. Gópar Uribe indicó que el horario de un bombero consiste en trabajar 24 horas y descansar 48. Cuentan con tres turnos y actualmente tienen 406 bomberos, de los cuales 330 están sumados a la parte operativa y son 110 bomberos por turno. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.